Sí, ¿qué tal, Enrique? Muy buenas tardes. Estamos ubicados sobre San Antonio y Pitiantuta, barrio Jara de Asunción, donde alrededor de las 4 de la tarde ocurrió este accidente con un vuelco de este vehículo que vamos a tener ahora en imágenes, un modelo Toyota, donde iban cuatro personas en total, dos menores. Uno de ellos resultó con lesiones, un tanto de consideración, por eso tuvo que ser derivado hasta el Hospital del Trauma. Y el vehículo que vamos a ver acá más adelante, que también es de la marca Toyota, un modelo un poco más viejo, es el que ocasionó el accidente. Aparentemente, la persona que manejaba este vehículo estaba bajo los efectos del alcohol y cruzó de manera imprudente, según los datos de algunos testigos de la zona, cruzó de manera imprudente la preferencial, que sería la calle San Antonio. Él estaba transitando sobre la calle Pitiantuta y en ese momento decide cruzar sin tomar las debidas precauciones. Bueno, y según el dato que manejan acá, ya los agentes de la Policía Nacional aparentemente estaba bajo los efectos del alcohol, de hecho que ya lo llevaron a él para poder realizarle la prueba de alcotés. Pero vamos a conversar nosotros para tener más detalles con el oficial segundo, Gustavo Benítez, de la Comisaría Novena. Oficial, grave el accidente, podemos decir, pero por suerte los lesionados al menos no son de gravedad. Así mismo, vamos a decirle que nos llevó a mayores, pero uno de los menores que se encontraba a bordo del vehículo resultó con lesión en la pierna al lado derecha. Se fue, se le derivó hasta el hospital de trauma para realizar los estudios correspondientes. También estaba un menor de ocho meses, resultó ilesa. Y la madre estaba conduciendo y también estaba en compañía de la abuela. Ellos estaban, digamos, los menores estaban atrás con la abuela. La abuela estaba atrás, en el asiento trasero. Ellos estaban sobre, decíamos, sobre la avenida Pitiantut, digo, sobre la calle San Antonio. Sí, estaban por la calle San Antonio, que sería la calle, en este caso, preferencial, con dirección a Brasilia. El vehículo que le chocó estaba por la calle Pitiantuta, con dirección a España. Le llegó a agarrar la parte trasera, al lado izquierdo, sería en este caso. Y resultó con volque. Se volcó este vehículo. Ellos quedaron atrapados por unos minutos adentro. Se quedó atrapado por unos minutos. Y cuando vinimos, la policía y los vecinos, nosotros logramos levantar el vehículo y después de eso, correr, sacarlo de adentro. Y la persona que estaba al mando del vehículo, que ocasionó el accidente, ¿él se quedó en este lugar? ¿No pudo avanzar debido a que el vehículo terminó averiado? Ah, sí. Y mismo resultó con problemas mecánicos, aparentemente. Y él mismo se quedó. Se quedó en el lugar. Y ya, en el lugar ya fue identificado. ¿Quién estamos hablando? Estamos hablando de José Asunción Estigarribia, un personal militar. Él trabaja en la escolta presidencial. Exactamente. ¿Me puedes repetir el nombre, por favor? José Asunción Estigarribia. José Asunción Estigarribia. ¿Militar, entonces? Es militar. Se desempeña como escolta presidencial. ¿Qué rango tendría? El mismo. Sí. ¿Cuál es el rango que tiene? Sería sargento. Sargento ayudando. Se quedó en sus manifestaciones. Bueno, repetimos el nombre. José Asunción Estigarribia Martínez, entonces, sería la persona que estaba al mando del vehículo que aparentemente cruzó de manera imprudente la calle Pitiantuta y terminó ocasionando este terrible accidente. Hay que decir, porque termina volcando este vehículo. No es que quedó nada más golpeado, sino que terminó volcado y con las personas que estaban adentro atrapadas por unos cuantos minutos, teniendo en cuenta que había un menor y también nos decía un pequeño bebé de tan solo ocho meses que estaba con la mamá y con la abuela en este vehículo. Y la gravedad, por supuesto, de lo que estaba comentando un poco la gente, es que aparentemente esta persona estaba bajo los efectos del alcohol. Al menos eso es lo que se puede presumir ahora, en este momento, mientras se aguarda el resultado de la prueba de Alcotés. Bueno, mirá vos, cambia un poco la historia. Porque resulta que el que ocasionó es un militar de la escolta, ¿verdad? Escolta presidencial. En la escolta presidencial hay una presunción de que no estaba con todos sus sentidos, ¿verdad? De que estaba con algún efecto. Suponemos que era su día libre, supongo. Bueno, pues... ¿O qué estaba? O sea, acá... O se iba para tomar la guardia. El caso tiene un nuevo giro brutal después de esta entrevista, Ricardo. Sí, por supuesto, nosotros cuando nos estaba comentando acá de que podría ser un funcionario militar, pero bueno, ahora también ya confirmaron de que aparte de ser funcionario militar, también forma parte de la escolta presidencial. hecho bastante, digamos, llamativo, incluso que pone más, digamos, más en realce la imprudencia que pudo haber tomado esta persona de estar manejando así, bajo los efectos de alcohol, al menos eso es lo que se presume. Como digo, vuelvo a reiterar esto, hay que confirmar ese dato. Aparentemente ellos dicen porque los vecinos le vieron a él en un estado bastante mareado, por decir, no solamente por el choque por el incidente en sí, sino también probablemente tenía el aliento también a alcohol. Por eso es que están presumiendo de que estaba, que bebió bebidas alcohólicas.